Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Fortalecidos, con el don de fortaleza que le pedimos todos los días Fortalecenos Señor en ti, dame esa fuerza que necesito para combatir diariamente con ese león rugiente que me quiere dominar que me quiere sacar de este camino y el Señor feliz porque tu le has pedido ayuda ha abierto tu corazón, le has permitido vivir en tu vida y Él nos fortalece y Él se pone adelante para que los dardos satánicos no nos toquen y esta palabra es la que nos reguetece esta palabra es la que nos da esa luz maravillosa que necesitamos si hermanito, nada más no al tarot, no la droga, ya va con lo mismo es que hay que repetirlo hermano la droga sigue, sigue andando el calismo, el alcohol hermano, la droga sigue y yo voy, si no, mira si lo vas a pasar bien, se te olvidan todas las cosas y tú, ah, te volaste pasó lo que tenía que pasar, sigue ahí el problema sigue ahí y se ahonda con el problema de la droga ya aquí todo lo contrario nos hace salir de ahí nos hace levantarnos nos hace tener esperanza y veamos, ya vamos pasamos a los Timoteo y vamos en segundo ya en esta carta segunda que le da a Timoteo y Timoteo 1.9 Él nos salvó y nos llamó para ser santos no como premiando méritos nuestros sino gratuitamente y por iniciativa propia palabras, el mes pasado ser santos, sean santos nos vuelve a decir ahora Timoteo Él nos salvó, Él nos llamó para ser santos para eso nos salvó no para que viviéramos en el pecado no para que nos fuéramos para allá, para acá sino que nos salva vino a liberarnos del pecado, a hacernos libres no en el libertinaje ¿para quién, hermanos queridos? para que sean santos santo significa estar en la voluntad del Señor no antiguamente que decía oh, esto y uno desgraciadamente muchos escritores van y la vida de los santos desde que se santificaron y por ahí todo lo que han sufrido claro que nadie quiere seguir eso pero si empiezan a contar la vida desde que nacen, hermano tú te vas dando cuenta que la vida común y corriente igual que la tuya y peor que la tuya y la mía pasaron por más cosas más pecadores blasfemo ya y en un momento dado conocieron al Señor alguien le mostró el camino fueron capaces de reaccionar y ver esa vida ya que les daba felicidad un momento pero andaban todos inquietos molestos y empiezan a conocer esta otra vida a lo mejor con menos comodidad a lo mejor con un poquito más de sacrificio pero en el amor del Señor así que hermanos para eso y tengamos claro que no son los méritos tuyos ni míos hoy si es que yo sé tanto soy tan buena entonces lo merezco no gratis el Señor ahí en la cruz para que para que tú pudieras salvarte así que hermanos y para ser santo si no tengamos miedo ser santo significa ser la voluntad de Dios hacer lo que tengo que hacer ahora en este minuto que tú estás mirando lo que estás pasando ahí hacer su voluntad hacer lo mejor posible y ya somos sal ámame Señor quiero recibir ese gran amor que es para mí ven tú sobre mí hazme al fin hazme al fin sentir mucha vida dulce vida en ti Señor ven y ámame ven y ámame te abro al fin te abro al fin las puertas de mi corazón de mi corazón de mi corazón y ámame Señor, quiero recibir, ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida dulce, vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, 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 ven y ámame. Gracias por ver el video.